Como les decía, la primera fraternidad en ingresar al ritmo de los caporales, por supuesto, y con música en vivo, Andesures, luego cantándole a la fraternidad de los caporales, los primos. Se lucieron. Se lucieron, así es. Ahí está. Primer caporal que veo con grupo en vivo. Ah, mire usted. Y la pollerería que está de moda, Linda Morena, que ofrece toda su clientela, mantas, cruzas, centros, polleras y calzados, que última novedad. Descuentos especiales para bloques, fraternidades, guías y pasantes. Estamos ubicados en la galería Moreno Boliviano, tienda número 7, subsuelo. Y la primera sucursal al frente de la galería Moreno Boliviano, lado Banco Pro de Poyerería Linda Morena. Y así es como iniciaban nuestros amigos de los caporales, con música en vivo, ya lo decíamos, con la agrupación Andesures. Andesures, bastantes, les comento, bastantes los fraternos, que vivieron con bastante alegría, trajes bastantes bonitos. Un saludo también para la Ñusta 2018 de los primos. Matrimonios, prestes, cumpleaños, 15 años. Matrimonios, bautizos, fiestas en general. Contactos con mi Bolivia, producciones para todo tipo de eventos sociales, filmaciones y fotografía con seriedad y responsabilidad. 77 77 44 47, el número que usted puede reservar la fecha para su evento. Contactos con mi Bolivia, producciones. Y por supuesto, permítanme mandar un saludo cordial hasta la zona de Villadela para mi querida comadre, Justina Romero, que ella siempre, siempre esté en sintonía del programa. Gracias querida comadre. Por supuesto, saludos cordiales desde Contactos con mi Bolivia. Así es, un saludo muy especial para todas nuestras comadres y compadres que nos ven día a día. Estamos gracias al apoyo de Janice Estilista, Hair Fashion, con atención a damas, caballeros y niños. Estamos ubicados en la zona de Miraflores, a media cuadra del estadio. Hagan sus reservaciones para una atención totalmente personalizada. Al 719 061 81, Janice Estilista, Hair Fashion. Y así es como avanzaban esos los caporales primos. Y ya posteriormente ya con banda, por supuesto, porque usted sabe que el grupo en vivo era imposible, digamos, que llegue a esta magnitud. Somos bastantes fraternos, así que las bandas también que estuvieron acompañando, a las señoritas, a los jóvenes también que participaron con esta fraternidad como son los primos. 717 10279, desde el corazón de Bolivia, su grupo, Semilla. Con un repertorio totalmente variado, comuníquense al 717 10279. A no olvidarse, su grupo, Semilla. Y no podía faltar, por supuesto, a esta gran cantidad de fraternos, esta banda como son la Proyección San Andrés. Me encanta con la energía con la que entra esta banda, es increíble. Contagia bastante. Y los saludos cordiales a todas las zonas del Alto, las zonas de La Paz, a los nueve departamentos. También que salimos al exterior a través de la aplicación de Play Store TVO Travel. El Instituto Tecnológico Marcelo Quiroga Santa Cruz, que en esta gestión 2018, con muy poca cantidad de fraternos, pocos jóvenes participaron junto al Instituto Tecnológico Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y estamos, como siempre, gracias al apoyo del Grupo Semilla, del 717 279. Su grupo Semilla para todos ustedes, para todo tipo de eventos sociales. A no olvidarse, si usted es pasante de alguna fraternidad, les recomiendo esta gran agrupación como es Semilla, porque tiene y realiza diferentes composiciones para su fraternidad. 717 10279, el número en el que usted puede comunicarse con esta gran agrupación como es Semilla. Y para... Un breve descanso. Un breve descanso con esta fraternidad, donde ya me imagino que posterior, la posterior fraternidad también descansó y la posterior... Pero bueno, iniciamos nuevamente, claro que sí. Y por supuesto, si tiene usted acontecimiento social, un matrimonio, 15 años, bautizos, cumpleaños, cualquier acontecimiento en general, por supuesto, contactos con mi Bolivia, producciones, seriedad y responsabilidad. Ya puedes comunicarte a través de la línea del 77 77 44 47, fotografía y filmaciones, contactos con mi Bolivia, producciones. Y así sucesivamente, en cada cuadra, los bailarines avanzaban un poquito y ya se cansaban, de nuevo empezaban a parar. Esperemos que para el año, por favor, a los hermanos amigos que están en la directiva de las diferentes asociaciones, coordinen, pues no puede ser que en cada cuadra estén parando, por lo menos ya, en todo lo largo del recorrido de la entrada, unas cuatro paradas suficientes. No es necesario que en cada esquina quedarse 20 minutos, 30 minutos, eso hace que se detrasen las entradas y al final, muy de noche, hasta en lluvia tuvieron que entrar, por ejemplo, en esa entrada que se vio en Chijini. Lo único que les pedimos es que se, que no se, que no hayan esos, esas paradas de cuadra por cuadra. ¿Qué será de la comada? Ah, y de la comada de Juana Chipana, ¿se acuerda? Claro que sí. La comada de Juana Chipana, cuando estaba en la directiva, organizaban bien nomás, no había, al menos no se sentía, esas paradas tan continuas. Un abrazo para toda la familia, para todos nuestros hermanos y amigos que están en sintonía de contactos con mi Bolivia y nosotros, como siempre, gracias al apoyo de ConcepDent, de la doctora Patricia Concepción Rodríguez, cirujano dentista, atención integral para niños y adultos. La atención de lunes a viernes, de 10 de la mañana hasta las 13 horas y de 15 a 21, y los sábados de 10 de la mañana hasta las 15 horas. Estamos ubicados en la calle Landa Eta, número 793, esquina Plaza El Cóndor de la zona de San Pedro. ¡ConcepDent! Y los Reyes Budacas de Chijini presentes, con mucha fe y devoción a la Virgen de las Nieves. Y un saludo especial para mi compadre Daniel, pasante de la fraternidad Central Chasqui de Cota Cota. Y por supuesto, continuamos, continuamos con más de contactos con mi Bolivia. No se olviden mandar los mensajes de texto a través de la agenda del 77774447 y los mensajes de WhatsApp a través de la línea del 70517979. Y por supuesto, nosotros continuamos con más de contactos con mi Bolivia, cariña Jimena. Más imágenes, pero ¿a dónde nos vamos? A ver, lo que diga nuestro querido capitán. ¡Vámonos! Y esto se viene así. ¡Vámonos hasta Chijini! ¡Continúa! ¡Más de Chijini! ¡Anécdotas! Y es que acá vivimos algo único. ¿No, María? ¡Cristina Mendoza! ¡No se cansa de reír, María! Jimena, Jason quedaron poco. Y pararon, ¿vean? Otra pausa. Avanzaron a una cuadra en serio y así fue la entrada. Se negaron los mismos bailarines. Está el grito de dolor. ¡Fuerza Huaca! Los Reyes Boacas, en esa gran entrada a la zona de Chijini. Aquí todavía avanzaron como era curva. Claro. Lo avanzaron por lo menos un poquito más. Y estamos como siempre gracias al apoyo de Pollerería Linda Morena. La Pollerería que está de moda envía un saludo especial y agradece la confianza de los pasantes de la Morenada. Juventud Central Chasqui de Cotacota y envía también un saludo especial a los pasantes de Il Paz de la gestión 2018. Linda Morena, su Pollerería, amiga. El 245-9108. La Pollerería que está de moda. ¿Cuál es? Linda Morena. Imágenes propias de los Reyes Boacas. Gracias a Contactos con Bolivia. El programa más folclórico de los últimos tiempos. Ahí está Jason. Aprenda Jason ese pasito. Carlitos también aprenda. Para que diga yo una vez bailé de cosillo. Y ahí están estas imágenes con mucho cariño para ustedes. Único es este cosillo, ¿no? 77, 77, 44, 47 sus mensajes. Solo contactos. Bien distintos y bien diferentes. Y ahora que queremos que pase el tiempo o no pase el tiempo. El CELOX de 100 es marca a las 14 horas con 36 minutos. Y hoy, a media máquina, está Jason, Jimerita también. Es medio de sueño, Jason. Tranquilo, ¿no? Tranquilo, tranquilo. ¿Sí? Parece que Jimena, no, María Cristina Mendoza, como que nos ha ido contagiando un poquito. Pero aún eso, demostramos, demostramos la energía. María, ¿ya está mejor? Mejor. Ay, no, María, está mal. Esa carita, pero... Ahí está. Y estamos, como siempre, gracias al apoyo de Pastor Cámaras y su grupo. Bueno. Ya está bien, María. Mucha juventud, mucha energía en los compadres que nos presentaron esta hermosa danza como son los huacahuacas en la zona de Chijini. Saludos para todos nuestros hermanos, amigos, que día a día están en sintonía de contactos, en sintonía de TV Offs Travel. Solo contactos. Bien distintos y bien diferentes. Y hoy trabajan junto a nosotros, Erika, Carlitos, Omar y Hans. ¿Cómo les fue, Carlitos? Muy bien, muy bien, don Nelson. Espectacular el viaje. Bien, bien. ¿Cómo te está la abuela? Gracias a Dios, un poco mejorando. Sí. Va mejorando las cosas. Aprovechar el marzo de las pequeñas vacaciones. Es una pequeña vacación. Ya era hora, no hacía falta. Pero ganas de trabajar. ¿Cuánto tiempo está aquí, en TV Offs Travel? Ya son tres años y medio, más o menos. Tres años y medio. ¿Y de cuánto tiempo volvió a Santa Cruz? Casi cuatro años. Eso. Vamos con más. Así se vivió la entrada en la zona de Chijini. Mañana con más imágenes de Chijini. ¡Casi se vivió la entrada en la zona de Chijini. ¡Casi se vivió la entrada en la zona de Chijini. Como dice aquel dicho, así es contra... Así se vivió la entrada en la zona de Chijini.